Piscis, sea el pasado, sea un presente o sea un futuro, mira lo que hay para ti, mira lo que esa persona te ofrece, amor, amor y más amor. Y por otro lado, muy personalmente para ti, aparte de todo esto, te veo en celebraciones, te veo celebrando con alguien junto, te veo unida o unido a alguien, veo que hay conexiones profundas y sinceras. Así que vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Mi querido y adorado Piscis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, de maravilla. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido. Veamos qué nos dicen los guías, qué tenemos que hablar, a quién nos tienen que hablar, para quién está esta lectura. Recuerda, te lo digo con mucho cariño, amor y respeto, no solamente para una sola persona es la lectura. Si ayer dije algo y hoy dije otra cosa, quiere decir que los guías me están mandando a hablarle a otra persona, ¿ok? Me están pidiendo que le mande esa lectura a alguna otra persona. Así que, por favor, no te des mala vida. Sencillamente, no te toca a ti en este momento y más adelante sí, puede ser que siga contigo, siga en otra onda contigo. A veces las lecturas continúan, ¿sabes? También te lo digo, pero a veces no. Todo depende a quien le puedan, los guías, querer mandar esa energía o esa lectura. Vamos pues, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto para mis queridos Piscis. Como siempre y más que todo, sobre todo y más que todo, con mucho cariño y con mucho respeto. Veamos, mi querido y adorado, ¿qué te dicen las cartas? ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Cómo está esa energía? ¿Cómo se está moviendo esa energía en ti? ¡Guau! ¡No, hombre! Mira, esto está mandadito a hacer. Mi querido y adorado Piscis, ¡qué belleza! Mira, tienes una gran esperanza a que algo se concrete, estás y vas, y vas a celebrar algo, ¿sabes? En familia, en reunión, bajo ese nido de amor, con otra persona, con alguien de tu interés, vas a celebrar algo importante, algo que tú quizás desde hace tiempo estabas esperando y ahora va a llegar a tu vida. Te veo muy en conexión. Mira cómo están esas fuentes de agua, cómo están saliendo y viniendo. Eso es como comunicaciones, como conexiones, porque en las dos cartas aparece eso, ¿no? Conexiones, aquí vasos comunicantes y aquí lo mismo, conectándote, sacando agua, metiendo agua, sacando agua. Eso quiere decir comunicaciones, conexiones que vienen para ti, muchas conexiones y eso te va a dar una gran alegría, lo que viene para ti y algo que tiene que ver con la familia, algo que también tiene que ver quizás con la pareja, algo que tiene que ver quizás con un sitio de trabajo, pero lo cierto es que de verdad esto te va a traer muchísimas satisfacciones, alegrías y demás hierbas naturales, pues vamos a decirlo así. Vamos a ver cómo está esto, entonces. ¿Qué otras cosas te dicen? Mira esto. Nada más te estoy mostrando esto. Mira. Mira lo que hay acá. Esto. Mira. Esto. Para que lo sepas. Sí, señor. No, hombre. Mira, esto está mandadito a hacer. Aquí hay una noticia que pronto vas a tener muy, pero muy importante. Esta persona, quien sea, sea pasado, sea presente, sea futuro, te va a dar una gran satisfacción, una gran satisfacción de amor. Puede ser que estés esperando el pasado, pues el pasado estará llegando con muchísima rapidez, con las flechas veloces que vienen a querer materializar de nuevo la relación. Te dice, espérame, no te vayas, déjame que ya voy, estoy buscando la manera de acercarme a ti, porque yo lo que quiero nuevamente es tener copas de amor contigo, empezar de nuevo una relación. Si es la persona del presente, te está diciendo, de ninguna manera puedas dudar el amor que yo tengo por ti. Y si es una persona del futuro que viene para ti, te estará diciendo esa persona cuando te vea y te conozca, que realmente eres grande y maravillosa y que lo que quiere contigo es una sola cosa quiere contigo. Amor. Así definitivo. Ok. Bellas, bellas estas cartas por donde quiera que las vea. Bellas, bellas estas, te estás empoderando, te estás realmente, estás como materializando lo que quieres, estás que pronto llega a tu vida esa gran celebración que tienes y esas conexiones que no se van a hacer esperar. Mira, por un lado puedes ser una persona nueva. Mira esto. Ay, Dios mío, qué belleza. Oye, mi querido y adorado Pisis, en verdad no estás perdiendo el tiempo. No es una persona quizás que tú todavía conozcas, ¿oíste? No es todavía una persona que conozcas. Quizás vas a conocerla más adelante, pero está por llegar. Unas dudas que tú tienes por allí, quizás una incertidumbre, algo que pueda estar golpeándote un poquito. Sin embargo, como todo, siempre hay dudas, ¿no? Del futuro, de lo que va a pasar. Pero sí que viene alguien a ofrecerte amor como tiene que ser y con mucha fuerza. Seguimos adelante. Alguien que quizás del pasado también podemos hablar, viene a luchar por la relación de nuevo. Viene a querer con una gran decisión y una gran materialización. Quiere materializar a esta persona. Está bastante clara en lo que quiere. Quizás a lo mejor un poquito de mal carácter. Una persona un poquito mal encarada. Pero al fin y al cabo una persona con muchísimo sentimiento. Queriendo de nuevo materializar contigo. Sí, señor, aquí se ve alguien que también quiere, ¿cómo se llama esto? Quiere replantear, perdón, se me pasó la, se me fue la onda. Replantear de nuevo. Sí que te lo digo, te vas a enterar de algunas verdades que esta persona pudo haber hecho, algo que pudo haber pasado por allí. Te vas a enterar. Quizás van a hablar ustedes y esa persona te lo va a decir. Quizás porque ya está un poco cansada de tanto para allá y para acá y de tanto no poder conseguir realmente su propia paz emocional. Y quizás venga esta persona a querer entrar de nuevo en la relación. Aquí hay muchos, quizás, porque puede ser una persona del pasado, pero también me pueden estar hablando de una persona perfectamente del futuro que está por llegar. No la conoces, si es persona del futuro, tú aún no la conoces, tú no sabes quién es. Vas a saber quién es en un futuro a corto plazo, eso sí, lo vas a saber. Y vas a tener también muchas alegrías, muchas conexiones, muchas cosas que de verdad tú creías que no se iban a dar y se van a estar dando. Así que tienes todo el camino abierto, Pisis, para hacer de tu vida lo que quieras, con muchísima alegría y con muchísima satisfacción. Así que ahí te voy dejando yo, mi querido y adorado, se me acabaron las cartas, no hay más, así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video, ¿sí? Ahí nos vemos. Un besito. Bye, bye.